Muy buenas amigos del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo del videoblog de Ignacio, el canal en el que encontrarás todas las noticias del corazón y realities, además te puedes suscribir que es gratuito. Noticia de última hora, Ana Rosa Quintana ha reaparecido con una nueva imagen en la fiesta de verano de Unicorn Canton, productora del programa de Ana Rosa. En este evento, la presentadora ha hablado para los medios y ha respondido a las preguntas que le han planteado con respecto a su cáncer de mama y su vuelta a la televisión. Además, reconoce que el tratamiento ha sido duro, pero que lo ha llevado bien dentro de lo que cabe. Quiere sacar algo positivo de este golpe de la vida y por eso dice sentirse afortunada por el inmenso cariño que ha recibido por parte de sus amigos, familiares y compañeros. Os dejo con el siguiente vídeo con las palabras de Ana Rosa Quintana sobre cómo ha llevado su enfermedad. Y sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dale al like y suscribiros activando la campanita y nos vemos en un próximo vídeo. Yo estoy muy bien. La verdad es que durante todo el proceso, que es duro, que no lo voy a engañar y habrá muchas personas que no estén viendo que lo están pasando, pero bueno, he tenido suerte y lo he llevado bastante bien. ¿Has sentido el cariño de todos, no? Es solo primero. Sí, sí. De todos los compañeros, bueno, ha sido impresionante, porque al final es mucho tiempo, ¿no? Os digo que son casi siete meses, ¿no? Y todos los días, todos, 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 tengo que decir, pero es que hasta el último redactor, la sastra, el regidor, o sea, todo el mundo, bueno, ha sido en el fondo precioso, pero me lo he podido haber evitado, la verdad. Decirte que el look te queda maravillosamente bien. Bueno, de la necesidad de virtud, ¿no? Yo siempre pensé que cuando dejaron la tele, que me iba a cortar el pelo y me lo iba a teñir de platino. Todavía estoy a mitad del camino, pero me tiene que hacer un poquito más, ¿eh? Esto no estaba calculado. Te has perdido muchas cosas este tiempo. Y las que van a venir. No, viene un otoño caliente, no te preocupes. Yo quiero estar ahí cuando pase lo que tengo que pasar. Que espero que pase lo que yo quiero que pase.